Música Reducción de un sistema a una única fuerza o a una llave de torsión Entonces fijémosle en la siguiente situación Esto es un cuerpo rígido Este que acabamos de delinear en negro Es un cuerpo rígido Sobre el cual actúan varias fuerzas Entonces actúan la fuerza F2, F1, F4, F3 Pero también actúan varios momentos El momento 2, el momento 1 Y tenemos un punto sobre el cuerpo rígido Entonces ¿Cuál es el efecto de todas estas fuerzas Y todos estos momentos sobre este cuerpo rígido? Pues generalmente van a tratar de hacer una rotación y una traslación Resulta que esa rotación y esa traslación Se puede efectuar combinando todo esto a una sola fuerza O en algunos casos tiene que ser a una fuerza y a un momento Bueno, vamos a mirar cuando se puede llevar a una sola fuerza Que es el primer caso Entonces aquí está el cuerpo rígido Cuando yo hago la sumatoria de todas las fuerzas Fíjense aquí está la fuerza resultante Esta fuerza resultante Pues es la que se va a obtener de sumar las fuerzas F1 más F2 más F3 Bueno, más todas las fuerzas que haya En general más Fn Entonces cuando yo sume todas las fuerzas Obtengo una fuerza resultante Que la dejo aquí actuando en el punto O Y cuando sume todos los momentos Voy a obtener un momento resultante Que es este que mostramos acá Pero este momento resultante ¿Dónde aparece? Obviamente de sumar este momento 1 Que nos muestran acá Miren, este momento 1 Este momento 2 Más los momentos que generan las fuerzas Entonces así por ejemplo La fuerza 1 La fuerza 1 genera un momento Que se calcula como R1 cruz F1 Más el momento que genera la fuerza 2 Que será R2 cruz F2 Más pues todas las fuerzas Que me genera un momento Y me hará un momento resultante Entonces aquí tengo una fuerza resultante Y un momento resultante Que actúan sobre el cuerpo rígido En el punto O Si estas fuerzas Si esta fuerza resultante Y este momento resultante Son perpendiculares Es decir, forman ángulo de 90 grados El sistema se puede reducir A una única fuerza Que es esta fuerza resultante Entonces lo único que tengo que hacer es Trasladar esta fuerza Fíjense que estaba actuando en O Estaba actuando acá en este punto O Ya no está actuando en O La llevé a este punto P La trasladé Pero la traslado de tal manera Que esa traslación Sea igual al momento Respecto a O Al momento resultante Respecto a O Que genera esa fuerza Entonces será R En este caso El R que va de O De P respecto a O Cruz La fuerza resultante Y ahí Si yo lo traslado A un sitio Que me genere Este momento Que es este mismo Entonces puedo reducir Mi sistema A una única fuerza Que me genera El mismo efecto Que este conjunto De fuerzas y momentos Bueno Y cuando se da esto Entonces para que se dé esto Que el momento Y la fuerza Sean perpendiculares Y que yo pueda reducir Mi sistema A una única fuerza Se da en los siguientes casos Caso A Que todas las fuerzas Sean concurrentes Entonces fíjense En esta situación Fíjense que aquí Tenemos tres cables Y tengo dos fuerzas externas Recuerden que las fuerzas En los cables Van en dirección De ellos Entonces Hacia allá irá La fuerza en este cable Al igual que en los otros cables Irá en la dirección De los cables Y fíjense que la fuerza resultante De acá Es la suma De estas fuerzas Sin embargo No hay momento resultante Únicamente hay fuerza resultante Entonces ya tendré el caso La suma de todas las fuerzas Pues me da directamente La fuerza resultante Es el caso más sencillo El caso B Si las fuerzas son coplanares Es decir Este es mi cuerpo rígido Y todas las fuerzas La fuerza 1 La fuerza 2 Aquí tape la fuerza 3 Bueno Ahí está la fuerza 3 Todas esas tres fuerzas Están sobre un plano En este caso Lo estoy trabajando Sobre el plano XY Si todas las fuerzas Están sobre el plano XY Pues yo puedo reducir el sistema Al sumar todas las fuerzas Puedo sacar la resultante Y Al hacer momentos Respectuados De cada una de estas fuerzas Pues voy a obtener Un momento resultante Y entonces He llevado mi sistema A una única fuerza resultante Y a un momento resultante Pero como todas las fuerzas Están en el plano Ese momento resultante Estará perpendicular A ese plano Es decir El vector momento Quedaría saliendo Hacia nosotros Saliendo de ese plano Hacia nosotros Ese es el vector momento resultante Y la fuerza resultante Estaría en el plano O sea serían perpendiculares Quiere decir Que yo puedo reducir Este sistema A una única fuerza Y como hago Para reducir esto A una única fuerza Entonces sencillamente Lo que hago es Trasladar esta fuerza Mírenla Trasladarla A cierta distancia Del punto O De modo Que me genere Un momento Ahí Esa trasladación Me genere un momento Un momento resultante Respecto a O Que sea igual Al producto De R Cruz R Bueno Donde R Sencillamente Viene a ser este vector Miren Ahí está R es el vector Que va del punto O Al punto A Donde está aplicada Cruz La fuerza R O sea la fuerza resultante R Cuando llega el producto Cruz Entre estos dos vectores Pues Ese producto de cruz Me tiene que dar Un momento resultante Exactamente Igual a este Que teníamos acá Y Entonces Al trasladarla Ya puedo Quitar ese momento resultante Y únicamente Dejar la fuerza resultante Que hace exactamente El mismo efecto Que estas tres fuerzas Sobre este cuerpo rígido Bueno Y este es un caso Muy especial Ahora Este vector Qué tan separado Va a estar O su línea de acción Qué tan separada Va a estar del punto O Entonces va a estar Separada A una distancia D Donde aquí La calculamos Recuerdemos Que el momento Escalarmente Lo trabajamos La fuerza por la distancia Pero este Este fuerza por distancia Lo trabajamos Cuando ellos son Perpendiculares La fuerza y la distancia Entonces en este caso Fíjense que Esta distancia Que me están marcando acá Forma 90 grados Aquí Esta distancia Forma 90 grados Con la fuerza Y cuánto vale Esa distancia Pues de aquí Se separó Se despejó Entonces me queda El momento Sobre la fuerza El momento resultante Sobre la fuerza La magnitud De esos dos Me da la magnitud De la distancia O sea La medida De que tan separada De estar la fuerza Con respecto al punto O Para generar Una rotación Equivalente A esta rotación Que tenemos acá Bueno Pero como nosotros Sabemos que podemos Trasladar una fuerza A lo largo De su línea de acción Y la línea de acción De esta fuerza Es esta Esta línea verde Es la línea de acción De la fuerza Yo la puedo trasladar A lo largo De esa línea verde Así por ejemplo Miren Se puede mover Esa fuerza Hasta acá Hasta el punto B Dice que es como Si yo la trasladara Como si la hubiera Movido así Como si la fuerza roja R La hubiera movido De A Hasta este punto B Y tendría esta situación ¿Qué pasa Al mover la fuerza A lo largo De su línea de acción Y hacerla Coincidir exactamente Con el punto B Que está sobre el eje X Entonces Que se va a calcular La distancia A la cual Debe quedar la fuerza La distancia X Mirenla Aquí está La distancia X A la cual Puede quedar la fuerza Respecto al punto O Esa distancia X Es sencillamente Divir O se obtiene Diviendo el valor Del momento resultante Entre el valor De la componente En Y Porque fíjense Que la componente En Y Es la que genera Rotación En este sentido Y esa rotación Pues obviamente Debe ser equivalente A esta rotación A la rotación resultante Fíjense Que la componente En X Su línea de acción Pasa sobre O O sea no genera Momento La componente En X Aquí Esta no genera Momento Únicamente Genera momento De la componente En Y Luego Esa distancia Que debe haber De separación Entre el punto O Y el punto B Distancia horizontal Es el momento resultante Sobre el valor De la componente En Y Pero yo también La puedo trasladar A que me corte Mi eje vertical Y Y esa situación Está acá Mire Se traslado La fuerza De tal manera Que la resultante Corte a mi eje vertical Y a que distancia A que Y Lo debo colocar A que distancia A que altura Y Debo colocar Ese punto C Entonces Esa distancia Y Mirenla Obviamente Aquí en la gráfica Se ve que es un Y Y negativo Es un Y negativo Porque está por debajo Y es Dividir el valor Del momento resultante Ahora Entre la componente En X De la resultante Que viene a ser esta ¿No? Y que es la que Genera rotación Porque fíjense Que con respecto A O Esta genera Esta rotación Y recordemos Que esa rotación Pues debe ser Equivalente A la rotación resultante Entonces debe estar A una distancia Y que se calcula así O Yo la puedo Trasladar Directamente Aquí al punto A Donde fíjense Que el punto A No corta Ni al eje X Ni al eje Y Entonces Aquí en este caso Habrá una distancia X Ahí está Habrá una distancia X Y habrá una distancia Y Ahora ¿Cómo voy a calcular Esas distancias X y Y? Pues en los ejercicios Normalmente Me van a dar El valor de X Y yo tendré Que encontrar el de Y O al contrario Me dan el de Y Y tendré que encontrar El de X Y lo que voy a hacer Es momentos Entonces Arriba habíamos dicho Que el momento resultante Tenía que obtenerse Como R cruz R Donde R Es este vector O sea que R Es el vector Que tiene Una componente En Y Y una componente Bueno Que aquí la podemos Colocar negativa Una componente En J O sencillamente Allá tendrá Sus signos A componente Cruz La fuerza Esta fuerza También pues Tendrá una componente Resultante En X Y tendrá Una componente Resultante En Y Ahí está Ahora Cuando yo calculo El momento resultante Como el producto Cruz Entre esos dos vectores Pues sencillamente Pues sencillamente Se supone Que yo conozco Estas componentes RX RY Las componentes Del vector resultante Y que me deberán Dar O bien Esta distancia Con respecto a X O bien En ese caso Si me dan la distancia Con respecto a X Pues yo calcularé La distancia Y O viceversa Si me dan Esta distancia Y Pues calcularé La distancia X Dado que cuando Se haga este producto Cruz Este producto Cruz va a estar En K Porque este momento Resultante Fijémonos Que está en K Miren la rotación Si ustedes Tiran el dedo pulgar Siguiendo esa rotación Sale del plano O sea que está En dirección Z Es decir Que va hacia acá Y entonces Ahí yo voy a poder Hallar esa distancia Que me la van a pedir En varios problemas Bueno Y el tercer caso Es cuando las fuerzas Son paralelas Entonces hay muchas Situaciones Sobre todo Cuando se habla De columnas Donde las fuerzas Son paralelas En ese caso Pues si las fuerzas Son paralelas Yo voy a sacar Una resultante Que fíjense En este caso Las fuerzas son paralelas Al eje Y Entonces la resultante Pues estará en Y Y la resultante De momentos Pues sencillamente Estará en el plano XZ Porque todas estas fuerzas Porque todas estas fuerzas Me van a generar O un momento en Z O un momento en X Que están marcados Acá Miren Un momento en Z Un momento en X Que al componerlos Me dará un momento Resultante Que va a estar En el plano XZ Y ahora lo que se hace Es trasladar Este vector R De la resultante De fuerzas Hasta cierto punto A De tal manera Que cuando yo haga El producto El producto vectorial De ese radiovector De posición De A Respecto de O Cruz R El vector De la fuerza resultante Me tiene que dar El momento resultante Respecto a ese punto O Cuando yo haga Este producto Y entonces Al trasladar Esa fuerza Hasta ese punto A Y obtener Ese momento resultante Voy a obtener Que todas estas fuerzas Las voy a cambiar Por una fuerza Equivalente R Puesta en un punto A Bueno Y en estos casos Puedo yo Sacar De mi sistema Equivalente Fuerzas y momentos Como lo tenía acá Una sola fuerza Una sola fuerza Ubicada En cierto punto ¿Cuándo no se puede Hacer eso? Entonces Si yo tengo Este cuerpo rígido Al cual se le aplican Varias fuerzas Y pueden haber Varios momentos Y Al sacar Los momentos Y las fuerzas En un punto O Me da una resultante De fuerzas Que es esta R Y me da Una resultante De momentos Y entre estos Dos vectores Hay un ángulo Teta Diferente De 90 grados Entonces En ese caso No es posible Llevar a una única Resultante Puesta en un punto En ese caso Debo llevar Mi sistema A lo que llamamos Una llave de torsión Es decir La fuerza resultante Y sobre la misma Línea de acción Un momento resultante Un momento resultante ¿Cómo se hace Para lograr eso? Pues sencillamente Nosotros sabemos Que nosotros Podemos Descomponer Un vector Y lo que se hace Es descomponerlo En dos componentes Una primera Componente Que va A lo largo De la línea resultante De la resultante De la fuerza Y una segunda Componente Perpendicular A la fuerza Que es esta situación Miren Este vector Momento resultante Respecto a O Lo descompuse En dos Momento resultante Respecto a O Pero Sobre el eje Perpendicular Aquí Sobre el eje Perpendicular Y este vector Que es el momento Resultante Respecto a O Pero Sobre el eje Paralelo A la fuerza Entonces Ahí están Las dos componentes Que están mostradas Aquí en este gráfico Miren La llamamos Una momento Uno Y la otra Momento Dos Ahí está El perpendicular Y el paralelo Y Este momento Dos Lo puedo Quitar de ahí Trasladando La fuerza Resultante Hasta cierto Punto A Entonces Aquí la moví De O Hacia A Al mover La fuerza De O Hacia A Lo que tengo Que generar Es un momento Exactamente Igual Al momento Dos Para eliminarlo Entonces Voy a decir Que este Momento Dos Va a tener Que ser Igual Al producto Cruz Entre El radio Vector De A Respecto a O Cruz R Entonces Traslado Hasta el punto A Donde Ese punto A Se debe Generar Un momento De la fuerza R Igual Al momento Dos Y en ese Caso Ya solo Tendré Una fuerza Resultante Y un momento Resultante Actuando En A Que se llaman Una llave De torsión Usted puede Encontrar Muchos ejercicios De este tema De ambos temas En la versión Premium Lo invito A que la adquiere El rato De ao El 胆 El 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 El